Ah, con razón. Ah, pues te vi un video en YouTube. ¿Y si le hablas a tu jefe? ¿Cómo? Si le hablas a tu jefe. Ah, pues con razón te... Yo te vi un video en YouTube. Ah, pues tú, tú ya haces el video que... ¿En las rampas esas? Sí. Ah, pues con razón ya lo vi. Estaba con unos cuantos de... Estaban con los cuantos de feo. Y ellas... Estaban en YouTube y los carros. Estaban a ver. El hijo de filo. Estaban en YouTube. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yep, man!